Hoy nos reunimos para celebrar nuestro 60 aniversario, recordando aquel año 1962 con la iniciativa de vecinos considerando oportuno contar con un cuerpo de bomberos a nivel local, que pudiera socorrer en forma inmediata y quisieran que esto fuera grande por los valores que nos enseñaron, por lo que dejaron, por la disciplina y la responsabilidad impulgada. Por cada uno de ustedes que con vocación de servicio dedican gran parte de su tiempo, siendo una asistencia noble para la comunidad y el acompañamiento enorme de su familia. A lo largo de estos años ha crecido en infraestructura nuestra institución con recursos materiales y especialmente en recursos humanos. Y todo esto es trabajo de todos, pero particularmente de cada uno de ustedes, de los que integran la Honoraria Comisión Directiva, el cuerpo activo y la escuela de cadetes que forman una gran familia. Todas las comunidades merecen que las instituciones crezcan y por esto es que la Asociación de Bomber Voluntario de San Carlos seguirá trabajando en la prevención, en la rápida y eficiente respuesta con el fin de reducir daños materiales humanos. Realmente es un orgullo en lo personal y para cada uno de los que habitamos esta comunidad. Hoy siento ese sentimiento que a veces es difícil de expresar, pensando en cada uno con sus trabajos, tareas y que crecen día a día para la evolución y la trayectoria de los que recorrieron y que recorren para mantener esta institución en San Carlos. Reflejando que cada uno dé el sacrificio, el valor y la renegación, porque ser bombero es una vocación de servicio, poder dar una mano a otra persona, que esto fortalece nuestro corazón. Agradezco a todos los presentes por estar en este día tan especial en donde celebramos un nuevo aniversario. Mil gracias por el apoyo incondicionante de todos para los del cuartel de bomberos y que sigan prosperando para su comunidad. Gracias por asistir. Está claro que hoy estamos festejando los 60 años de una de las instituciones, como digo siempre, más importantes y más representativas que tenemos en nuestra ciudad. Una de las instituciones que trabajó arduamente durante esta pandemia que hoy estamos atravesando y que ojalá muy pronto estemos finalizando. Se ha dicho mucho ya con las abogaciones anteriores, con las reseñas que fue llevando adelante Freddy, pero está claro que hoy podemos resumir en los Américos de Litier, en los Mariano Batalla, en los Alcides Vixanix, a todas las personas que formaron y forman parte de bomberos voluntarios de San Carlos, como bien dijo Carla también. No tengo duda que lo que expresó Jim Marte se dio la palabra es así y lo puedo repetir y hablando con el señor Presidente del Consejo le he expresado lo mismo. Cuerpo de bomberos voluntarios de San Carlos no tengo duda que es uno de los mejores de la provincia de Santa Fe y está entre los mejores de nuestro país. No solamente por la calidad humana que tienen en sus integrantes, sino también por su permanente capacitación, su permanente y constante crecimiento, sus vehículos en condiciones para estar atentos a cualquier situación o a cualquier siniestro que se presente, no solamente en nuestra ciudad, sino en la zona de influencia. Por parte del municipio, pero en realidad es un reconocimiento que ha hecho la comunidad toda, el pasado 4 de noviembre se ha entregado oportunamente una ambulancia 0 kilómetros equipada como unidad de terapia intensiva móvil al cuerpo de bomberos voluntarios y para que pueda prestar el servicio que corresponde. Y como bien decía, es un reconocimiento al trabajo que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. O tal vez fue un reconocimiento anticipado por estos 60 años que la situación ameritó a que ese reconocimiento se anticipe. Pero más allá de eso y viendo el permanente apoyo que tiene bomberos hacia para la comunidad, su permanente capacitación, también creíamos necesario que en el día de hoy podamos hacer entrega también de otro reconocimiento para el cuerpo de bomberos voluntarios que hace la comunidad de San Carlos Centro para el cuerpo de bomberos voluntarios. Así que, de nuestra parte, expresar el agradecimiento enorme al cuerpo de bomberos voluntarios, a quienes conforman la comisión directiva, a quienes conforman el cuerpo activo y a todos que de alguna u otra manera han colaborado y han estado. Hace instantes hemos participado de reconocimientos especiales. Así que, aprovecho esta oportunidad para invitar a Carla a hacer la entrega de un reconocimiento que hace el municipio en nombre de la comunidad de San Carlos. Bueno, tenemos que agradecerle a la comunidad y a nuestro gobierno porque es un cheque por un valor de un millón de pesos. Gracias.